El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, informó que la organización del desfile para conmemorar un aniversario más de la batalla de Puebla avanza en tiempo y forma. Dio a conocer que la logística de la parada cívico-militar participa en Sedena, la Secretaría de Educación Pública, Cultura, Administración y Finanzas. Pero será el equipo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien visitará Puebla el 5 de mayo, el que defina los recorridos, aunque adelantó que será una gran parada militar. Y yo sí le aseguro que va a ser un gran desfile, gran desfile, ¿de acuerdo? Gran desfile, va a haber una parada militar de la Secretaría de la Defensa aquí en Puebla. Esas fueron las palabras del presidente de la República y después el festejo cívico. Hay que hacer un gran desfile. Que revive a Puebla, señores y señoras. ¡Gracias!